Yo me siento contenta, gloria a Dios, porque es un privilegio más que el Señor, me ha dado a mí, gloria a Dios, de estar delante de mi gente como ustedes, gloria a Dios, son todos preciosos. Yo estoy muy agradecida del Señor, hermano, soy humilde, no sé nada, pero el Señor lo sabe todo. Dios lo que busque es un corazón humilde, contristo y humillado, y que se someta a la obediencia, porque Dios lo que demanda de nosotros, hermano, es obediencia, mi sabiduría, porque la sabiduría viene de Él, y vamos a estar de pie, hermano, gloria a Dios, vamos. A adorar al Señor, gloria a Jesús, a invitar al Espíritu Santo, al Rey, el Rey, el Señor, el Señor, hermano, es el primordial invitado de este servicio, gloria a Jesús, aleluya, el cual nos ha permitido llegar en esta noche, gloria a Dios, ore mucho por mí, gloria a Jesús, ya que soñó en este lugar, gloria a Dios, pero poco a poco nos iremos conociendo, gloria a Jesús, ya que soñó en este lugar, gloria a Jesús, ya que soñó en este lugar, gloria a Jesús, pero lo importante es que estamos aquí, hermano, con un propósito de buscar la presencia del Señor, gloria a Jesús, claro, gloria a Jesús, astral, gloria a Jesús, y a de nosotros, Señor, gloria a Jesús, inspired al Espíritu Santo, el Padre, gloria a Jesús. ¡Gracias! 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 a uno de mis hermanos que presentan a mí y a uno de mis hermanos gloria a Dios por las iglesias que han escuchado en grado gloria a Dios césate contento adores a Dios gloria a Dios gloria a Dios yo soy a mi casa y eso es lo que yo de mi casa y el tema de esta noche es el tema tan poderoso Romanos 8 gloria a Jesús viviendo en el Espíritu porque hoy es Dios y el Espíritu porque nada más por medio del Espíritu los deseos de la carne y eso es que ninguna congelación hay para los que están en el Espíritu si no conformes a los que aman en el Espíritu no conformes a los que aman porque a través del Espíritu es justo porque de la carne todas las bendiciones y de la carne así que mi hermano este culto va a estar bueno que es una sensación a costa que viene con ese mensaje que dice que va a estar poderoso que va a hablar a nuestras vidas que va a hablar a cantar la dirección del servicio que le doy la gracia por su apoyo gloria a Jesús y yo sé que Dios nos va a recompensar a cada uno así que en esta noche yo le presento a mi hermana que va a cantar gloria a Jesús que va a estar preste por la dirección del servicio gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya yo no sé lo que te digo pero yo vine a la don a mi Dios aleluya y yo tengo la expectativa a recibir algo de parte de Dios porque yo sé que yo sé que yo sé que Dios quiere algo algo para con cada uno a nosotros que adoramos que adoramos que adoramos que bendecimos que bendecimos oh Dios es puerto Dios es puerto para siempre que Dios es puerto aleluya hermanos que señales bendiga que señales bendiga más nos gozamos de estar en la casa del Señor Dios es bueno Dios es bueno y para siempre su misericordia aleluya aleluya busquemos la preciosa y poderosa palabra del Señor en el libro de Romanos aleluya el libro de Romanos capítulo 8 vamos a estar leyendo de los versículos del 28 al 39 gloria a Dios que no cese el avance cuando lo tenga un amén y al que no un gloria a Dios y le esperamos gloria 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 a Dios aleluya 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 aquí estoy padre aquí estoy aquí estamos aleluya ya estaba aquí antes que nosotros aleluya 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 romanos romanos capítulo 8 versículos 28 al 39 leen la preciosa y poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y sabemos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que el que sea para que es el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros el que no es cativo